Nos encontramos en la Plaza Olavide, en pleno corazón de Chamberí... ...un magnífico barrio situado en el centro de Madrid Capital. La vivienda se sitúa en un fabuloso edificio histórico... ...completamente rehabilitado respetando su estética original. Pasa al interior del piso y visita en primer lugar el Salón Comedor. Se trata de una agradable estancia con dos balcones a la calle. Está asolado en mármol y la carpintería exterior es de aluminio lacado... ...con rotura de puente térmico, aislando la vivienda térmica y acústicamente. Además, las persianas son motorizadas. Desde el Salón, acércate a la cocina. Se trata de una estancia moderna abierta al Salón Comedor, generando así una vivienda dinámica. Tiene una gran encimera, está amueblada y totalmente equipada con electrodomésticos de las primeras marcas. Abandona la cocina y toma el pasillo para visitar a continuación el dormitorio principal. El pasillo dispone de un fantástico armario de ocho cuerpos, lacado en blanco y con el interior forrado y vestido. El dormitorio principal resulta espacioso y tranquilo. Tiene luz natural y está asolado en tarima, por lo que resulta muy cálido. Está dotado de un armario empotrado de gran capacidad y tiene baño en suite. El baño está asolado y alicatado en mármol. A continuación, visita el segundo dormitorio. La calefacción de la vivienda es por suelo radiante y tiene aire acondicionado de frío y calor por conductos. Es doble y tiene un armario empotrado de cuatro cuerpos. Junto a esta estancia y cerca del salón y la cocina, se encuentra el segundo baño. Al igual que el baño principal, está asolado y alicatado en mármol. Una vivienda agradable y moderna, con calidades de lujo, situada en un edificio rehabilitado, con un aparcamiento robotizado de última generación, trastero y una ubicación inmejorable. Si quieres más información, puedes consultar nuestra página web www.altamirainmuebles.com o si lo prefieres, puedes llamarnos al 902 509 559.